de fiscalización de la municipalidad provincial, el señor Percy Gómez. El chifa Pekín, ubicado en Marcavalle, fue intervenido y clausurado esta semana por el hallazgo de utensilios en mal estado y alimentos en estado de descomposición, entre otras condiciones insalubres. El día de ayer se ha intervenido el chifa Linn, Linn Pekín se llama, se denomina, que está a la altura de Marcavalle. Se ha podido intervenir este chifa en el cual se han encontrado utensilios totalmente oxidados comidas totalmente ya en un estado putrefacto, se podría decir así, y que se ha procedido en este caso con el decomiso para su posterior destrucción. Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Económico, de acuerdo a sus atribuciones, ha procedido en este caso con la clausura. In situ, alimentos en descomposición y que esto estaría tentando, en este caso, contra la salud pública de toda la ciudadanía cusqueña. ¿Presencia de roedores? No, no se ha podido encontrar, pero sí se ha encontrado en este caso alimentos, que hay un mal estado ya que no está apto para el consumo humano en este caso. En este caso, de acuerdo a la ordenanza 011-2019, estamos hablando de 30 días en forma temporal o provisional hasta que culmine el procedimiento administrativo sancionador. El jefe de fiscalización de la Municipalidad del Cusco, Percy Gómez, dio cuenta que los propietarios del chifa serían denunciados por la Procuraduría por atentado a la salud y desobediencia a la autoridad, pues intentaron dificultar las diligencias. Nosotros, de acuerdo a nuestra competencia, el día de ayer se han derivado copias certificadas, en este caso a la Procuraduría, a efectos de acuerdo a su competencia, proceda con la denuncia correspondiente contra la salud pública. Desde el día de ayer ya se empezó con los megaoperativos de forma multisectorial, hoy día tenemos también otro operativo, en este caso a las panificadoras y a los minimark. Así es, increíblemente hemos encontrado aceite reciclado, quemado, utensilios oxidados, en este caso hemos encontrado en el caldo, hemos encontrado ya en la misma malla, kion hervido por lo menos unos 5 o 6 veces, hemos encontrado también en mallado la grasa del pollo, en el cual se ha podido hervir y ha sido en este caso atendido a los usuarios. En este caso los señores, como son de la nacionalidad china, ellos han hecho resistencia a la autoridad, lo cual la policía, de acuerdo a sus distribuciones, ha procedido a, en este caso, a tranquilizarles, porque ellos querían entorpecer la diligencia. Así es, de acuerdo a la ordenanza 011-2019, existe una multa, porque es una falta muy grave, porque estaría atentando contra la salud pública, en este caso. Los operativos seguirán realizándose en los siguientes días, se estima visitar los locales dedicados a rubro de panadería, venta de alcohol, etc. Así es, nosotros como Municipalidad Provincial de Cusco, ya hemos establecido un plan de trabajo por las fiestas de Navidad y fin de año, lo cual a cada institución se le ha cursado, en este caso el plan de trabajo, y desde hoy día empezamos con las operativas multisectoriales. Bueno, la proyección es por lo menos unos 6 por día, ¿no? 6 por día, sí, 6 aproximadamente, no, 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 por día, aproximadamente, de acuerdo a la, en este caso, a la diligencia que se va a realizar en cada establecimiento. Esto se ha programado, en este caso los operativos multisectoriales, lo que es empanaderías, jugueterías, donde se expende la venta de ropas, pirotécnicos también, ¿no?, y entre otros. Definitivamente que sí, se le exhorta a la población cusqueña de que antes de adquirir un producto tienen que verificar, ¿no?, si cuenta con las licencias respectivas, ¿no?, a fin de que puedan consumir un producto de acuerdo a norma, ¿no? ¿En este mes de diciembre son los primeros operativos que realizan? No, nosotros constantemente estamos realizando los operativos multisectoriales. Todas las semanas estamos yendo, no solamente a las discotecas, sino a las chicherías, bares, diferentes establecimientos. Bueno, es preocupante esto que está ocurriendo en la ciudad del Cusco, probablemente no sea el único local, el único establecimiento, donde las condiciones son insalubres para la atención a los cusqueños. Lamentablemente, estos operativos solamente logran detectar algunos locales. No es en todos los lugares, es por ello que también hay que prevenir este tipo de situaciones como consumidores, tratar de acudir a estos establecimientos donde sabemos que pues no van a cometer estas irregularidades que atentan contra nuestra salud. No se trata de un tema simple, nada más, sino que puede generar incluso algunas enfermedades. Más adelante, no sabemos en torno a qué o cómo es que preparan estos alimentos. Utensilios en mal estado, incluso también alimentos en descomposición. ¿Cómo es posible que puedan atender estos locales? Constantemente tenemos que estar verificando. En todo caso, las autoridades correspondientes deben desarrollar este trabajo. Al momento ha sido clausurada. Esperamos que no abran sus puertas. Gracias.